del Licei. Y vamos a culminar y a cerrar hablando de las Olimpiadas Especiales. En este caso se están llevando a cabo lo que es el torneo o campeonato mundial de Olimpiadas Especiales para Latinoamérica, allá en Asunción, en Paraguay. Allá tenemos representación de la República Dominicana y ya la selección de tenis se está preparando para lo que será su participación. Tenemos algunas declaraciones, vamos a compartirla con ustedes. ¿Ha sido tu experiencia acá en Olimpiadas Especiales? Ha sido realmente muy bonito. Uno ve el empeño que los distintos atletas le ponen a estas Olimpiadas. Es como muy bonito ver que todos se juntan en un mismo grupo para poder trabajar en equipo. Que le pongan empeño a lo que sea que ellos decidan hacer, que no importa cuál sea esa discapacidad que estos tengan, siempre se puede seguir adelante si le ponen dedicación y empeño a lo que sea que quieren hacer. Me encanta, me encanta compartir con los muchachos, me encanta todo el proceso y estamos aquí para siempre básicamente. Bueno, son muy alegres, son muy responsables, pero lo alegre es que te alegra a ti el día, ¿me entiendes? O sea, ellos son muchachos muy buenos, son muy activos, pero la alegría de ellos es lo que te contagia.